Música Música Es el sitio en el cual vamos a ir trabajando por zonas para ubicarnos perfectamente Es importante que siempre tengamos un punto de referencia para trabajar y vamos a ir trabajando paso a paso ¿para qué? para que tengamos el mismo orden a la hora de trabajar empezamos con 0, 1 y 2 en todo el contorno en todo el lateral de mi modelo es importante tener herramientas con las cuales podamos ser mucho más versátiles mucho más prácticos, entonces lo inalámbrico, pues realmente es lo que ya de hoy está muy práctico muy intenso, ¿cierto? son motores diseñados para trabajar en la barbería son motores que son ideales para hacer trabajo en cubos durante muchas horas, durante mucho tiempo están diseñados para que hagas una muy buena inversión lo que estamos haciendo en taper nos va a dar una frecuencia bastante modulada para hacer esos desvanecidos cortitos, ¿sale? la mayoría de las máquinas de babyliss nos ofrece 9000 golpes por minuto esta es un poco más baja lo cual nos permite trabajar de manera moderada vamos a ir avanzando un poco a poco en nuestro desvanecido es una super máquina ¿qué es? ¿qué es? Una forma más fácil para las personas que están pidiendo dibujar es poder cortar el cabello corto, puedes posmar y imitar el rostro y después recortar las áreas donde va a ser el color blanco. ¡Gracias! ¡Gracias!